¿Cómo están, loquitos? Bienvenidos a otro video más para el canal. El día de hoy les traigo la continuación de lo que eran los mejores dupes de cada uno de los personajes. Y en esta ocasión van a ser de los personajes... Algunos obviamente digamos que son free to play por tema de que están en el permanente. Pero ya se pueden hacer una idea de los personajes 5 estrellas. Los personajes sobre todo considerando los promesionales. Que en este caso, como pueden ver, tengo lo que es el Luacha. O sea, el Luacha en este caso me ha sorprendido bastante solo al nivel que yo le tengo. Que sería el 50 al 60 con este ataque. Es que ya me está haciendo el equipo bastante sustento. Hoy día voy a probar lo que es la vocación caótica en este nuevo. Sobre todo creo que ahora sí me podría lograr pasar... Espero lograr pasar, mejor dicho, el tema del piso 8 con full estrellas. Para traerles el video pues tal cual del 6 al 8. Sin más, comencemos. La verdad me he estado estudiando los personajes para obviamente hacer esto. Y veo cositas muy interesantes. Obviamente el Trailblazer en este caso de fuego. Todas las constelaciones le sirven. Básicamente como nos lo regalan las constelaciones. Pues tengamos en cuenta eso. Que todas las constelaciones en sí conforman parte del personaje. Lo mismo pasa en Engine Impact. El protagonista sin constelaciones. Cae demasiado sin ellas. Sigue siendo útil igual. Pero con las constelaciones básicamente el personaje se arregla bastante. Y sobre todo pues tiene una base muy fuerte. En este caso por eso no voy a hablar de Trailblazer. Porque lo he dicho. Todos pueden tener esas constelaciones. Bañera o no o no. Esto sí o sí vas a tenerlo. O sea, da igual. Pero bueno. Voy a mencionar por si acaso estos tres al último. Porque como pueden ver son los últimos. Que pues como no los tengo. Pues están acá abajo negrito. Pero vamos a empezar por los que sí tengo. Y con lo cual. Pues me tomo la molestia de estar estudiando cada uno de todos. De hecho todos los personajes. Vamos con Welter. Welter. Su primera constelación en mi opinión. Sería la más de las más importantes que tiene. Básicamente tendríamos más daño. Porque veremos si mal no estoy. Un golpe adicional. ¿Ves? El daño adicional del ataque básico. Es un 50% multiplicador de daño. Es un ataque básico. Y el daño del ataque. De la habilidad básica. Es un 80% multiplicador del daño de la habilidad básica. O sea. Es una potenciación. Básicamente. A los golpes de la habilidad. Con lo cual. Haremos muchísimo más daño. La verdad. Leilodon 1. Es God. En lo que es Weld. Con lo cual. Recomendadísimo el tema. Si podemos tener un dupe. Pues sacárselo. Sobre todo. Si después es un Weld. A DPS. Obviamente. A DPS. A que este golpe haga daño. El Leilodon 2. No es malo. Cada que se active su talento. Que prácticamente. Cada golpe que haga Weld. Cuando el objetivo tiene. Pues alguna. Alguna de un estado negativo. Pues recuperaremos 3 puntos de energía. Con lo cual. Nos permitirá spamear la ulti. Lo cual también está muy fuerte. El tema de la habilidad 4. Lo de 4. También está muy bueno. Básicamente. Ya tendríamos que llevar menos aún. A cierto efecto. Por la habilidad básica. Pero por la ulti. Quizá también. Si nos rende a 11. Seguir llevando pues. A cierto efecto. Y el 6. Pues es un poquito. XD. Es un golpe extra. Cuando echemos la habilidad básica. Lo cual no está mal. Pero. Lo dicho. No es un game changer como tal. En mi opinión. De lo más. Así que dices. Ok. Tengo esto. Ok. Es otra cosita. El personaje ya. Se nota una mejora. Sería tanto el 1. Como el 2. En mi opinión. Pues podría optar más. Por el tema del 1. Calidad precio. En este caso. No nos saldría tan. No es tan descabellado. Pensar tener constelación 1. De un personaje. Después 5 estrellas. Que el 2. Pero tal cual. Ambos son muy buenos. Nos pondría a la par. Pero me da otro más. Lo he dicho. Por este detallito. Del primero. Tal cual. Y no porque es Bronia. Igual que en Bronia. La verdad. Me sorprende bastante. Estos personajes del Perma. Que tan. Pues. Bonitos son con la gente. Pues free to play. Que le sale repetido. De manera. Pues temprana. Sobre todo. Porque el Elodón 1. Es lo más fuerte. En mi opinión. De los Elodones que tiene. Si bien. El Elodón 2. El 4. Y el 5. Son buenos. Es que. Dicho. Es un game changer. En el personaje. En este caso. Cada que usamos la habilidad básica. Hay una probabilidad de 50. Por ciento. De que podamos recuperar. El punto de habilidad. Que acabamos de gastar. O no. Esto. Sumándolo con el cono. Básicamente. Hasta en algún turno. Podremos llevarnos. Dos puntos de habilidad. De manera gratuita. Sin haber usado. O haber hecho. A conseguir. Un punto de habilidad. Cada que usamos la habilidad. Lo cual sería un poco. Ilógico. Porque siempre se consume uno. Pero tal cual. O sea. El primero. Es muy bueno. Para ciclar más rápido. Buffar más tiempo. Tener un buen. Un buen uso. De las habilidades. O los puntos de habilidad. Con lo cual. Muy bueno. Tengamos en cuenta. Que tiene. Tema de cooldown. De un turno. Pero en este caso. Esto se pasa volando. Y siempre. Pues tendríamos esta chance. Lo cual no está mal. Aunque lo dicho. Sigue siendo una chance. Pero igual. No está. Para nada despreciable. El dos. Aumentar la velocidad. Del objetivo. Que le estemos buffando. Lo cual no está nada mal. Pero. El uno. Jesucristo. El cuatro. Si el enemigo. Que es el aliado. Que pega. Cuando un aliado. Que esté buffado. Obviamente por Bronya. Le pega. Buffado por la habilidad básica. Le pega a un objetivo. Que tenga debilidad viento. Bronya va a lanzar. Y pum. Un golpecito extra. A ese objetivo. En este caso. No sé si ese golpe. Pues la ropa firmeza. O simplemente es como. Tinjun. Que Tinjun. Ya saben. Que cuando le pone la gracia. A un aliado. Cuando Tinjun pega. Sale un tercer golpe de gratis. En este caso. Tal cual. No sé si parece algo así. Con el tema del aliado. Buffado. Si sale un golpe extra. Con nuestros daños. O. Hay una animación extra. O sea. Tinjun. Donde Bronya le da un disparo. De todas maneras. Bueno. Sirve bastante. Por tema de agregar DPS. A la rotación. Lo cual está bien. En sexto dupe. Bueno. No sabría decir. Si es bueno o malo. O es un poco inútil. Por el tema de que. Cuando siempre. Que sea el turno de Bronya. Buscaremos buffar. Casi siempre. Por no decir siempre. El tema de al aliado. Para solamente. El tema de adelantar turnos. Lo más fuerte de la habilidad. Si bien nos da daño. Lo cual está. Y se agradece bastante. El adelantar el turno. Es lo fuerte. Que de la Bronya. Así que esto. Que el tema de la duración. O sea. El bono de daño. De la habilidad básica. Dure un turno más. Es un poquito. Sí. Y no. O sea. Por lo dicho. No se aprovecha del todo. Así que. Lo cual. No está mal. Pero lo dicho. El primer dupe. Sería lo más. Wow. Del personaje. Siendo por CL. Aquí. Siendo los sinceros. Lo más. Así que digas. Wow. El personaje ya empieza a ser bastante. Es con el dupe 6. El 2 también. El tema de que el aumento de velocidad. Se acumule. Está buenísimo. Tengamos. Que en cuenta. Que tendríamos velocidad. De manera insana. Lo cual está muy bien. La verdad. El dupe 2. Yo lo considero. De los más importantitos. Tema de calidad-precio. El dupe 1. Ojo. No está mal. Un 15% más de prop. No se desagradece. Pero el 2. Aumentar. O sea. Acumular la velocidad. Es de locos. Tenemos más. Más. Más acciones. Por ciclo. Con lo cual. Más daño. Así que. Esto es lo más relevante. En mi opinión. El cuarto. No está mal. Recuperar 15 puntos de energía. Cada que matamos a alguno. No está nada mal. Y el sexto dupe. Dejaremos una flor. O mejor dicho. Una mariposa. En el objetivo. Cada que golpeemos. Recibirá 15% del daño de la ulti. Si el enemigo muere. Por este daño extra. Cell en este caso. No activará su talento. Que básicamente. Es darle un turno extra. Por matar a un enemigo. Con lo cual. En este caso. Ahí tiene un pequeño cap. Pero. Sigue siendo. Daño adicional. Que vamos a dar. Sobre todo. Los que son los jefes. Que le metemos una ulti. Y lo dejamos marcado. Esto tiene duración. De un turno. Ok. Durante un turno. Sigue siendo igual de fuerte. Sobre todo. Por tema de que. XL. Recarga bastante rápido. La habilidad. Su ulti. No tiene un coste tan elevado. Y. En este caso. Si tuvieras ya el dupe 6. El dupe 4. Ya lo tendrías de paso. Con lo cual. No estaría nada mal. Pero de hecho. El dupe 2. Muy bueno. De lo más importantito. En mi opinión. El tema de las velocidades. En una CL. Sobre todo. Porque te permite. Ya no llevar. Bota de velocidad. Llevar full. Si o si. Una bota de ataque. Aunque probablemente. Gepard si tengo. Es un poquito menos. Friendly. Que los demás. Por el tema de que. El dupe 4. En mi opinión. Es lo más fuerte. En dupe 1. Me da más chance. O sea. Te deja el 100% de probabilidad base. De congelar al enemigo. Con la habilidad básica. Muy bueno. Muy bueno. Pero usualmente. No golpeamos. O sea. No hacemos la habilidad básica de Gepard. Tan seguido. Con lo cual. No se aprovecha del todo. Pero está muy bien. Ojo. Está muy bueno. Ya que lo podamos. Pues podríamos congelarle. Lo cual está. Está. Lo dicho. Muy bueno. No me malinterprete. El dupe 2. También es bueno. Cada que se disipe. El estado de congelado del enemigo. Su velocidad se reducirá. Pues en este caso. Durante un turno. Un 20. Está buenísimo. Pero el dupe 4. Aumentar la resistencia de efecto. A todos los aliados. Está demasiado bueno. Porque inclusive. Podríamos evitar. Pues caer en lo que es. El congelamiento. Caer en algún encarcelamiento. Caer en. Por ejemplo. Ya no. También tenemos la chance. Ya no. Que no. Ya no. Nos duerma. Y ya no tener. O sufrir. Pues dots. O sea. Muy bueno. Sobre todo. Es una estadística. Pues pasiva. Con lo cual. Está muy bueno. Lo dicho. Cada que. En este caso. Jugemos con el guepardo. En el equipo. Con lo cual. Está bien. Yo diría que el dupe 4. Es lo más relevante. El dupe 6. Básicamente. Cuando muramos con guepardo. Este va a revivir. Bueno. 50% de vida extra. Recordemos que su talento. En este caso. Es el que lo permite revivir. Y con esto. Pues ya tiene como. Un 80% de la vida. Casi garantizada. Al revivir. De ahí. Con más niveles. De seguro. Sería en mi opinión. Lo más fuertecito que tiene. Pero además. De hecho. No está mal. Pero el cuarto dupe. Dice. Wow. Que ya me. Llevar un guepard solo. Me está rentando. Locho. Si sería uno de los personajes. En este caso. Todos los celedones. En mi opinión. Les sirven. Y la verdad. Tiene sentido. Dope 1. Un campo. Que en este caso. Cuando se activa el campo. El ataque de todos. Aumenta. Personajes como. Pues se aumenta. El tema del healing. De locha. El daño que hace locha. Arregla bastante. O ayuda a la tinjun. Para el aliado. Y si más. Pega más tinjun. Bronia. En este caso. Pues se podría beneficiar. También. Porque si acaso. Algo pega un poco más. Cuando sí. Es que pega. Sobre todo. El tema de los DPS. Y personajes que vayan. En función de su ataque. Esto les ayuda bastante. El tema de la constelación 4. Los enemigos. En este caso. Estén afectados. Por debilitación. Cuando el campo derecho. Está activo. Su daño. Se inflige. El daño que infligen. Se reduce en un 12. Esto. Está bueno. En este caso. Pues aguantaría más. A lo que es el equipo. Pero la constelación 2. Creo que es lo que me estaba. Diendo de las manos. Es lo más. En mi opinión. Fuerte del locha. En este caso. Literalmente. Nos volvemos shielders. Si el enemigo. Si nuestro aliado. Que curamos. Tiene más del 50% de la vida. Le pondremos un escudo. En este caso. El 18% del ataque locha. Más 240. Durante dos turnos. Si el aliado. Tiene menos del 50% de la vida. La curación. Se amplificará. Que reciba. En este caso. Por parte del locha. Por la habilidad básica. Al deber. El efecto. De la habilidad básica. Con lo cual. Esto está buenísimo. Locha. Prácticamente. Healing. Inmortalidad. En el equipo. Si antes era casi inmortal. Ahora es inmortal. Esto es para reafirmar la inmortalidad. Y este último es. O sea. Ya que tu equipo es inmortal. Pues ahora también. Hago agua. Y hago que todos peguen más. Una locura. El sexto dupe del locha. Pero en este caso. Lo dicho. La constelación 2. Sería uno que digas. Ok. Este equipo no va a morir. Tal cual. O sea. El L2. 2. Y el 6. Sería lo más loco. Pero diría. El 2. Es muy bueno. Si se preguntan. En verdad. El L2. 6. Está rotísimo. Locha. Reducimos. Tenemos 100% de probabilidad. O fija. Mejor dicho. De reducir la resistencia. A todos los enemigos. Un 20% durante dos turnos. Una locura. Lin Yuan. Esto sí lo digo rápido. El L1. Sería lo más fuerte. En mi opinión. El 2. No está nada mal. Un 20% más daño. Con la habilidad básica. Con la habilidad definitiva. Y con el ataque básico. Pero el 1. Hace que. Tal cual. Los multiplicadores de daño aumenten. Con lo cual. Más daño. Por. Por rotación. Del caballero divino. Que yo le digo Dios. Pero tal cual. Es muy 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 bueno. El 4. También sería uno de los mejores dupes. Que tiene Lin Yuan. Por el tema de que. Baja el coste de la ulti. Garantizado. Siempre va a dar 3 golpes. Si no. Pues no metemos habilidades básicas. Ni ulti. Garantizado son 3 golpes. Con lo cual. 6 puntos de energía. Menos a la ulti. Está buenísimo. Y ya si conseguimos. Pues los 10 cargas máximas. En este caso. Con esto. Nos ayudaría bastante. En tener. Pues las cargas máximas. Al tema de poder. Spamear las ultis. Más frecuentemente. Baja 20 puntos. El coste de la habilidad definitiva. Si mal no estoy. Es 130. El coste de la habilidad definitiva. Con lo cual. Bajar un 20 puntos. Lo deja en 110. O sea. Spameo en zona de ulti. Y obviamente. El sexto dupe. A ser vulnerable. El enemigo. Está buenísimo. Pero el dupe 1. Una cara en Jin Yuan. Ya te renta bastante. En tenerlo. Así que. No está nada malo. Yendo por lo que es Yan Shin. En este caso. Yan Shin si tiene demasiadas cositas. Porque podríamos hablar. El tanto el 1 y el 2. Son God. Sobre todo el 2. Es God. El tema de cada que tengamos. El talento activo. Esto K empática. Está activa. En este caso. Esto K empática. Se le llama. Si mal no estoy. No me estoy equivocando. Sí. Cuando está en casa. La habilidad. Su talento. En este caso. Su habilidad básica. Le da el tema. De esto K empática. Básicamente. Esa cosita. Tendremos. Aparte. Todo lo que te da. El esto K empática. Te va a dar. Ahora 10% más. De recuperación de energía. La mitad. De una cuerda. De 5 estrellas. A nivel 15. De la cual. La mitad de energía. Que te da una cuerda. A nivel 15. De 5 estrellas. Y básicamente. Como si tuviéramos una cuerda. Casi casi. A nivel. Si mal no estoy. 12. Sí. Más o menos. Nivel 11. 10. Creo que te da ya. 10. De energía adicional. Más o menos. O sea. Es muy similar. Son estadísticas. Muy buenas. La verdad. El tema de la recarga de energía. En Yanxin. Recordemos que su ulti. Cuesta 140. Con lo cual. Un 10% de energía. En cada acción que hagamos. Nos viene muy bien. Recordemos que el ataque básico. Te da 20 puntos de energía. La habilidad básica. Te da 30. Los ataques adicionales. Te dan 10. Y la ensalabilidad definitiva. Siempre te va a dar. Pues 5 puntos. Con lo cual. Esto. Amplificarlo. Pues nos va a hacer que. Rotemos. Y hagamos más veces la ulti. Y básicamente. Más daño. Esto. Lo de un 4. También. Es buenísimo. Cuando el porcentaje de puntos de vida. Es igual a superar 80. La resistencia del hielo. Aumentará. O sea. La penalización de resistencia del hielo. Aumentará un 12. O sea. Neoradaremos un 12% de la resistencia del hielo. Al enemigo. Con lo cual. Muy bueno. La verdad. Muy bueno. Mucho daño. Y bueno. En este caso. Quiero estorrupar gente. Si tienes un efecto positivo. La estocada empática. O la habilidad definitiva. Al eliminar a un enemigo. La duración de dichos efectos. Será en un turno. Básicamente. En este caso. Si mal. No estoy entendiendo. Nos permitiría lanzar una habilidad básica. Ultiamos o no. Siguiente turno. Podemos dar un ataque básico. Y luego lanzar la habilidad básica. Porque en este caso. La duración se le dará. Un turno de la estocada empática. Lo cual. Está muy bien. La verdad. Me parece bastante. Bastante fuerte. Pero tal cual. El heredón 2. Diría que es lo más importantito. En Janshin. Y el 4. Un poquito menos free to play. Y el 4. Pero el 2. Un poco más accesible. Lo cual está perfecto. En Bailu. Sin más. Todo es curación. Recarga de energía. Curación. Curación. Y desconecta el cerebro. En este caso. Tras usar la habilidad definitiva. La curación de Bailu. Se va a aumentar. Como pueden ver. La primera. Era la que te daba. Así. Recomprar puntos de energía adicionales. Básicamente. Cuando se quedaba el vigor. El aliado. Pues recupera 8 puntos. Lo cual. Es muy fuerte en Bailu. El heredón 1. Sería lo más rentable. Lo demás. Pues te va a dar. Más daño. La habilidad básica. Aumenta el daño que inflige el receptor. Y la curación un 10%. Esto va a ser daño que inflige el aliado. Pero el 1. Diría que es lo más fuerte en Bailu. Lo cual. 3 golpes que reciba. 8 puntos de energía. Está perfecto. Digo 3 golpes. Porque. Con sus rastros. La Bailu. Alarga la duración de vigor. Un turno más. O sea. Que si. Si quisiéramos. Pues recibir más veces. Energía. No le subiríamos. Este rastro. Pero. Sería un poco. Desaprovechar. O ya será decisión de cada uno. En este caso. Sería como el helado. O la constelación 6 de Bennett. Tendríamos que sacrificar. Una cosita por otra. Pero eso ya es cosa de cada quien. Vamos a meter un toque. Está bien. En este caso. Pues. Vámonos con lo que es. Jimeco. Estoy un poquito mal. No sé por qué. Ve un poco en medio el fredito. Vámonos con acá. El tema de infancia. En este caso. Eh. El elodón. ¿Qué más te conviene en Jimeco? No recuerdo bien. Pero me atrevería a decir. Eh. Ah. Solo había estudiado hace un toque. Me olvidé. Cuando el objetivo tiene porcentaje. Evaluado más. Ajá. 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 Cuando dijimos que no se lo veía. Va a sacar un parabilidad. No había conseguido una carga adicional. Ok. El elodón 4 está buenísimo. Ok. El elodón 4 sería de lo más. Que digas. Ok. Mi Jimeco empieza a cerrajear a todo el mundo. Tal cual. Solo necesitamos romper dos debilidades. Si mal no estoy. Necesitas tener tres acumulaciones de. De su talento. Cada tres cargas. Ajá. Jimeco va a agarrar y va a meter la sierra a todo el mundo. En este caso. Con esto. Rompemos dos debilidades. Y ya cerramos a todo el mundo. Lo cual está muy fuerte. El tema del elodón 2. Está bueno. En este caso. Recibiríamos más daño. Siempre y cuando que tenga un porcentaje igual inferior al 50. Pero sin más. El elodón 4 sería el real game changer. Sin más. La verdad. O sea. El elodón 1 y 2 están buenísimos. Pero el 4 ya dices. Ok. El elodón 1 y 2. Te empiezas a bailar. Empiezas a bailar con Jimeco cada rato. Digo bailar como si fuera la Kururí. La cyberwolf. Quisiera no hablar de ella. Pero tengo que. El elodón 1. Está rotísimo. Básicamente. El elodón 1. Sería el de lo más fuerte. En ella. Sea el carry o no. Pero. Lo más fuerte. El elodón 2. Reducir su resistencia. A efecto. En un 20%. Te arregla. El tema de. Tendría no llevar tanto a cierto efecto. Probablemente más ataque. Probablemente así. Pero el 1. Es lo que tú dices. Ok. Con esto. Spameo ulti. De manera insana. No lo siguiente. Y sin más. O sea. Lo demás. Está muy roto. Roto lo que quieras. Pero el 1. Una hermosura. Para lo que es. El spameo insano de su ulti. Ahí. Vámonos con Clara. Sé que no doble mucho. Pero no hay mucho que decir. En ella. Todo le sirve. El 1. Sería lo que digo. Porque le da precio. Lo mejor. Clarita. En este caso. El Odon 1. Ya es lo que dices. Empieza a golpear barbaridades. Porque tal cual. Al usar la habilidad básica. Las marcas de represalias. No se van a eliminar. Para los que no entiendan. Cómo funciona el gameplay de Clara. Ella cuando recibe un golpe. Y hace el counter. Marca al enemigo. Este enemigo marcado. Cuando tenemos la habilidad básica. Haremos más daño adicional. A este objetivo. Entonces. Con esto y lo don. No limpiamos la marca. Y o sea. Cada que usemos la habilidad básica. Le haremos daño adicional. Prácticamente siempre. Por lo cual. Está buenísimo. El Odon 1. Sería lo más importante. En este caso. También el Odon 2. No está nada mal. El 4. No tengo tercero. Un poco XD. Tal cual. Con Lucha. Ya no necesitamos tanto esto. Aunque no es malo. Un poco XD. 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 si Manostoy pueden pegarle a cualquier aliado y Clara va a salir el counter, pero no tenía o no dejaba la marca si Manostoy con esto entonces ya Svarov tiene el 50% de probabilidad de que con este contraataque lo marque o no, pero tal cual el Leod 1 sería lo más fuerte, en este caso como son personajes que he dicho que no tengo, me los estuve leyendo pero me olvidé el tema de Gimito y Clara yo perdón, pero sin más el Leod 1 en Clarita sería lo más roto que tiene y con esto de momento hasta la versión 1.1 que tenemos estos personajes actuales, sería de todo lo que les puedo traer, sin más lo dicho ya quizá cuando salgan digamos más personajes de manera más abundante, les traeré lo dicho fácil antes de que salga la siguiente la siguiente planeta para explorar pues les traeré un poquito un resumen rápido de todo pero así pues cada que salgan distintos planetas pues hasta que salgan bastantes personajes, pues traerles las mejores consideraciones de estos así que sin más me toca pues disfrutar un poquito de mi Blue Ocha en este caso tendría que estar parmeándole de hecho me va a pesar porque tengo que subirle quiero tenerle sí o sí desbloqueado hasta mínimo tenerle pues el sistema de este rastro pero sin más hasta aquí va a llegar el video del día de hoy como siempre muchas gracias locos no sé que ustedes no sé que tienen ustedes con cada video en este caso vamos ayer les mencioné que estábamos en 381 digo 281 y hoy día ya somos 308 loquitos suscritos a este canal no sé que tienen tan enfermos no sé cómo agradecerles tal cual a los build subs un sorteito voy a hacer o un sorteito no sé si de uno o dos pero tal cual pasecitos o bendiciones en este caso bendiciones pases no o sea pases de suministros bendiciones ustedes ya decirán en qué juego lo quieren pero sin más no estoy haciendo spam mucho esto por temas de comunicado sacar un pedazo de comunidad y tal cual básicamente para que la gente que ya sea se pase por los streams o también por el que me ven los videos esta parte final que sé que es muy pesado a veces pero tal cual para esa gente pues lo sepa y en este caso pues el sorteo cuando llegue pues lo estaré haciendo lo que es en el mismo en vivo así que atentitos con toda la información que estoy soltando y sin más no sean pendejos no lo suelten en los comentarios mientras menos gente en teoría participe más chance tienes tú sin más lo puedo dejar por ahí aunque obviamente sin más no voy a hablar más sin más soy Voleto de Pollo gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós